¿Cómo están amigos? Aquí les traemos otro video más de Ojeda Motor Este video pues a petición de uno de mis seguidores más fieles que tengo aquí en mi canal Ojeda Motor Y me preguntaba a él, ya que él no tiene mucho conocimiento en lo que es sobre autos Y le gusta ver mucho mis videos porque aprende mucho así, dice él Entonces me pidió que hiciera este video para ayudarles a todos esos que procuran saber esta información Especialmente de la que les voy a dar en este momento ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los catalizadores, del catalizador, del convertidor catalítico Y la pregunta que él me hacía es, ¿cómo podemos saber si nos han robado el catalizador? Ya sea que nos lo hayan robado al haber prestado el vehículo a alguien más O al haberlo llevado a algún taller y pues regresó diferente Y pues no sabemos si es que nos han robado el catalizador Y me preguntó cómo podríamos saber Hoy en día en los motores de carros recientes Pues el catalizador normalmente se encuentra junto a lo que es el manifold de escape En este caso el manifold de escape lo tenemos al lado de la cabina En algunos modelos lo podemos tener al lado de acá del frente del vehículo En cualquiera de los dos lados vas a encontrar el catalizador junto al manifold de escape Como les digo, cerca de lo que es el motor Ahora, si me preguntan ustedes ¿Cuál sería una de las características que podemos encontrar cuando ya el catalizador O ya nos han robado el catalizador O por lo menos, o vamos a decir, el material que tiene el catalizador por dentro En este caso les sucedió esa situación a este carro Si ustedes ven, ahí tenemos el catalizador ¿Qué es lo que ven de diferente? Así es amigos Si ven en la parte del medio se ve de diferente color Hacia lo que es la otra parte del tubo Ahí se ve, se alcanza a mirar No estamos hablando del sensor de oxígeno Este es el sensor de oxígeno Yo estoy hablando del tubo este catalizador Este que ven aquí, ese es el catalizador de este vehículo Pero si ven, aquí podemos encontrar que hay soldadura nueva No se debería de mirar una soldadura nueva Y menos ese tipo de soldadura que está bien dispareja Que no es una soldadura uniforme Que normalmente pues debería de ser una soldadura que ni se note ¿Por qué? Porque muchas veces son soldados con máquinas especiales Y en este caso se ve que fue soldado a mano Entonces esa es una de las características que nos vamos a encontrar En un catalizador que ya ha sido removido O que por lo menos como se los digo Ya el material de dentro se lo han removido Que es lo que cuesta El material que tiene adentro el catalizador Esos son los metales que son carísimos Y por eso es que se roban estas piezas del vehículo En este caso no lo dejaron pelón Para que no se diera cuenta la persona Pero si ven, se encuentra con una soldadura Que se ve nueva Una soldadura fresca Que dicen así los soldadores Soldadura fresca Y si ven también pues la parte del medio Se ve que es de diferente color No tiene un color uniforme en cuestión de la corrosión Entonces esa es una como se los digo La característica que nos hace ver Que este ya no tiene pues el material dentro del catalizador Y como se los digo amigos Eso lo pueden encontrar al lado de la cabina O al lado de acá del frente del motor Simplemente hay que verificar bien Eso que les estoy platicando Porque muchas veces te dicen No, si trae el catalizador Ahí puedes verlo Ahí está la bola como le dicen ahí Pero si, pues ahí está la bola Pero se ve que ya Le destaparon ahí Y lo volvieron a soldar ¿Por qué? Porque ya le quitaron el material que está dentro Lo que hace catalizar Los gases de emisiones Entonces no sirve de nada Que traiga esa bola ahí ¿Por qué? Porque ya está hueca por dentro Entonces esa es una de las formas amigos Que podemos darnos cuenta Cuando nos han robado el catalizador O el material que trae el catalizador Por dentro Otra de las formas que nos podemos dar cuenta amigos Es en el olor que emite el escape El mofle Aquí en la pipa de salida De las gases de emisiones Aquí del motor Aquí detrás del carro El olor vas a percibirlo más fuerte Si es que antes de que llevaste tu carro A alguna parte Antes de que lo prestaste O antes de que lo llevaste a algún taller No olía tanto a esos gases de emisiones Y ahora le detectas un gas de emisiones muy fuerte Que de hecho entra hasta la cabina Pues ese amigos Es otra característica Y es otro síntoma Que está indicando Que ya le quitaron el catalizador A tu vehículo Y pues ya no están catalizándose los gases Por eso es que se emite Ese gas más fuerte Incluso puede hasta tirar un poco de humo El vehículo Humo que antes no tiraba Y es por lo mismo Porque ya quedó hueco Ahí esa parte del catalizador Y ya no hay nada que filtre Esos gases Que genera el motor amigos Otra de las cosas Como nos podemos dar cuenta Pues es el ruido del motor Nosotros encendemos el motor Déjenme apagar el aire Y Pues vamos a detectar Que el motor está más ruidoso Me decía una Una cliente mía Que Que llevó la camioneta Al taller Y que se la entregara Un tipo de Con motor de Motor de carro de carreras Y me dio risa Y me dice Y le digo Y bueno Le pregunté yo ¿Por qué me decía eso? Es que suena como Un motor de carreras Dice como un carro de carreras Y se me Y se me hizo extraño a mí Entonces dije Vamos a escucharlo Y después Era eso Que le habían quitado El catalizador al carro Y esta que había quedado Muy ruidoso La camioneta Era una SUV Una Me recuerdo que era una Chevrolet Este Creo que Chevrolet Arcadia Ah no Traverse Era una Traverse Amigos Y pues Ese fue uno de los casos Que Que me dio risa a mí Pero pues Lamentablemente para ella No porque pues a ella Le robaron el catalizador Entonces Fue Fue Algo Complicado ahí En su situación Pero esa es otra De las formas Que nos podemos dar cuenta Amigos Si el sonido del motor Cambia Si escuchas Tu vehículo Que sea más ruidoso Que está más ruidoso Eso va a indicar Que pues te han quitado El catalizador Y pues ya El ruido Es más Es más notable Ahí en lo que es El sonido de escape Entonces Es otra de las formas Que nos podemos dar cuenta Que nos han robado El catalizador Amigos Y bien amigos Pues ahí se han dado cuenta Cómo podemos Pues saber Si es que nos han robado El catalizador Nuestro vehículo Que es una parte Muy importante ¿Por qué? Porque de esa manera Ayuda a que los autos No contaminen Tanto el medio ambiente Aunque en nuestros países Pues ustedes saben Está la cultura De que No lo necesita O no le afecta Nada al vehículo Al contrario Le afecta De alguna manera Esos son Los mitos Que hay Sobre el catalizador Pero en realidad Lo que es Es que pues No afecta Muchas veces Quitárselo Al vehículo Pero afecta Al medio ambiente Recuerden que Tenemos que cuidar Nuestro medio ambiente La tierra Se nos está acabando Amigos Y nosotros mismos Lamentablemente Somos lo que Nos estamos acabando Pues en nuestra propia casa Como decimos Por ahí Y bueno amigos Cambiando de tema Pues Quiero seguirles Invitando Como se los digo No es obligación Todo esto es voluntario A que participen En la rifa Que estamos haciendo Con una buena causa Si son Si se están viendo Este video Por primera vez Y no saben De lo que estoy hablando Pues estamos haciendo Una rifa De un escáner Bluetooth Team Tiag Es un escáner Profesional Ya digo Yo digo que es profesional ¿Por qué? Porque dice que es bidireccional Cuando ya un escáner De autos Es bidireccional Ya se puede considerar Profesional Porque ya no No más Es un lector De códigos Entonces Está muy bueno amigos Tiene un valor De alrededor De cuatro mil pesos Ahí anda más o menos En el mercado Los boletos Cuestan únicamente Cien pesos Puedes comprar Más de uno Claro Hay muchos disponibles Todavía Y es para la causa De construir Un cuartito De material A unas personas Que lo necesitan Que viven En una casita De lámina Que se les está cayendo Y pues son Personas mayores Que no tienen La manera De cómo construir Entonces Queremos ayudarlo De esta manera Pues ya varias personas Nos han apoyado Este Con esta causa Y pues quiero A los que faltan Pues invitarlos A que nos ayuden Con esta Con esta buena causa Recuerden que aquí Abajo en la descripción Del video Porque siempre me dicen Hey Quiero con participar Pero no sé Pero no sé cómo Amigos Les digo En todos los videos Aquí en la descripción Del video Está toda la información De cómo hacer El depósito Cómo transferir Cómo mandarme El whatsapp Para Apuntarlos En el número Que escojan Pues ahí está Pues ahí está todo Amigos No me estén preguntando Ay Jesús O Manuel Yo quiero participar Pero no sé cómo Se lo estoy diciendo Les estoy diciendo Cuál es la causa Y aquí les estoy diciendo Que en la descripción Del video Está toda la información Ahí pónganlo Onde dice Description Onde dice Video description O no sé Cómo parezca Ahí en su celular Ahí abran Y ahí les va a salir Todo el texto Toda esa información Amigos Y pues quiero darles Las gracias A una persona Que nos hizo una donación No se ha comunicado Conmigo Para saber Si quiere boletos Pero Si hizo una donación Ahorita les voy a decir El nombre Bueno amigos Fíjense que Andaba buscando ahí Porque lo hizo Por medio de una Transferencia electrónica De ahí del banco Y no me aparece El nombre Me aparece la cantidad Y me aparecen Los últimos cuatro dígitos De su cuenta Yo quería mencionarlo Pero como les digo No me aparece el nombre Me gusta Siempre mencionar A las personas Que nos están Ayudando Pero si me estás Viendo este video Y pues muchas gracias Muchas gracias Te puedes comunicar Conmigo de igual manera Y decir que tú fuiste El que hiciste Esa donación Simplemente me das Los cuatro números De tu cuenta Para saber Que realmente fuiste tú Para que no se vaya Otro colgar El premio de otra persona Porque arrasa Entonces Ahí te lo voy a agradecer Mucho De todos modos Como te lo digo A nombre de estas personas Y a nombre mío Pues te doy Muchas gracias Por hacer la donación Y pues se los sigo Invitando a ustedes Como se los digo Van a decir Que parezco Disco rayado Pero que no hemos llegado Ni siquiera a la mitad De la meta Entonces hay que Seguir apoyando Amigos Recuerden que Yo les voy a ir grabando Todo el proceso Pero necesitamos Llegar a la meta De vender Todos los boletos Para iniciar Porque no me gustaría Dejar todo a medias No me gustaría Dejarlos Ah si Les voy a ayudar Y ahora Y ahora los deje Nomás ahí Nomás con los pilares Hechos Y sin Sin paredes Sin nada Entonces por eso No he querido comenzar Ya tenemos Un pequeño Presupuesto Por los boletos Que se han vendido Pero como os digo No hemos acabado De vender Todos los Los boletos Nos quedan Pues bastante Quedan la mitad Hicimos 200 boletos Y pues nos quedan Un poquito Más de la mitad De boletos Que nos faltan Vender Así que pues Les voy a pedir Que me ayuden Con eso amigos Y pues bueno Para no enfadarlos Con lo mismo Ya me voy a retirar Espero les haya gustado Este video Sobre el catalizador Ya que Fue Una Sugerencia De un seguidor Mío Que siempre me manda Mensajes ahí Felicitándome Y pues Quise Ayudarlo de esta manera Y sé que más personas Se van a ayudar Con este video Para darse cuenta Que no los anden Estafando Está muy fuerte Eso de los robos De catalizadores En todas partes Ya no nomás En Estados Unidos Aquí en México Está igual Y supongo que En otros países De igual manera Por el precio Que tienen esos Esos metales Que traen Los catalizadores Entonces me despido De ustedes amigos Que Dios los bendiga Y los veo en el siguiente video